Música Esta cartelera del mes de diciembre se tiene pensado y se tiene programada la participación de cerca de 100 artistas también la cartelera abarca 32 eventos y abarca las 7 bellas artes en sus distintas expresiones es decir, tenemos la presencia en las actividades de música, danza, pintura, cine, literatura, teatro el teatro en pastorelas como saben es una tradición ya que se hayan presentado pastorelas en el mes de diciembre lo que tiene de especial este mes de diciembre en la dirección de cultura es que no solamente se presenta una pastorela de una agrupación sino que además de que propiamente la compañía profesional de teatro de Zitácuaro presenta su pastorela que además está basada en la obra de Emilio Carballido también estará presentándose, se ha presentado el grupo Cámara Negra ya en el auditor municipal se estará presentando y también la pastorela del Conalep Plantel Zitácuaro que está enmarcado en esta cartelera en el caso de teatro, en el caso de música tendremos la participación en todos los bienes culturales de distintas artistas locales que van a estar interpretando una serie de actividades de música además de la presentación el próximo jueves 22 por primera vez del coro Wagner y el coro Voces de Getsemaní en el Teatro Juárez se presentan esos dos coros que además tienen mucho tiempo de presentarse en distintos escenarios y que hoy van a estar trabajando juntos también el Teatro Juárez será sede el próximo domingo 18 de la Gala de Ballet del Cascanueces que estará presentando la Academia de Danza Mataroba que ustedes saben que es de Zitácuaro y que goza de un prestigio muy importante pedirles que nos pueda acompañar toda la gente a esas actividades todo el público de Zitácuaro y que también está enmarcado en la parte de literatura con distintas conferencias tendremos conferencias desde el sesitente Crescencio Morales hasta también hoy justamente se desarrolla una conferencia en el Centro de la Mujer que corresponde al Instituto Zitácuarense de la Juventud y que también va a llevarse a cabo otras conferencias en el CRIP municipal es por eso que abarcamos la parte también de literatura por otro lado también esta cartelera cultural está enmarcada en un premio que se le hace el galardón que se desarrolla a Abel Medina Solís este gran artista que aunque no es originario de Zitácuaro pues sí dejó su parte de su obra, de su talento, de su corazón en el mural que se ubica en el patio de la presidencia municipal Abel Medina Solís es el galardón que se le va a entregar a los artistas todos los artistas que tengan de 10, 20 o 30 años y más de trayectoria y que el próximo 14 de diciembre se estará integrando en el Auditorio Samuel Ramos se cierra la convocatoria el 9 pero el galardón se entrega el próximo 14 con la participación pues de quienes hayan presentado sus propuestas recordarles que también tenemos una serie de actividades en donde nosotros estamos enmarcando este mes de diciembre y es las actividades que tienen que ver con los programas permanentes son los viernes culturales, son los jueves de Arrimudenzón que propiamente no está en la cartelera ya pero los viernes culturales sí se están enmarcando en esta cartelera cultural y son parte de esos 32 eventos de los cuales estamos hablando esta cartelera cultural cierra justamente el viernes 30 el último día prácticamente de diciembre en donde se estará presentando José Olvera y Jocelyn que son dos de los ganadores de los últimos juegos que además fueron triunfadores a nivel nacional en el estado de Hidalgo hace apenas unos días todavía en el mes de noviembre y que en el marco de poder apoyar a los artistas que han ganado y que se han de alguna manera puesto en la escena nacional pues Jocelyn y José Olvera que es el padre y la hija van a estar aquí presentándose el próximo viernes el viernes 30 en este viernes cultural en donde van a estar dándonos una muestra de lo que lograron ganando los primeros lugares en el certamen nacional del que fueron ganadores Música Música